López, Marisol no escribe, oye, y de Anime, ¿dónde vamos a hablar? Vamos a hablar de Perfect Blue, de Satoshi Kong. Lo vi recientemente, lo compré digital en Prime Video. También me compré la serie de Jon Jigito. Cada episodio tiene dos historias de Jon Jigito, pero no he visto ninguna, así que no puedo hablar. Yo sí he visto Uzumaki, he leído el manga de Uzumaki, pero sí, Anime. Perfect Blue, esta es una película de mediados de los 90. Es un thriller psicológico con elementos de slasher, ya que hay un asesino suelto. Esto es un masterpiece, esto es un peliculón. Esta es una película bien cerebral. Trata sobre esta idol que se retira para conseguir su sueño, que es aspirar a ser una actriz de renombre. Sin embargo, su psiquis está frágil por cosas de la película. Esta película salió cercano a Seven, que es uno de los mejores thrillers de asesinos, punto. Hecho, en la historia del cine. Y Perfect Blue, del 97, está ahí, está ahí, codo a codo. Si no han visto Perfect Blue, está en Prime Videos y salió el Steelbook recientemente. Altamente recomendada. El twist está en la madre. El twist de Perfect Blue está ridículamente en la madre. López Marisol, hablé de anime, especialmente para ti. Y tenemos nuestra sección de Anime con Mac en YouTube, en donde probablemente voy a coger este clip y lo voy a cortar. ¡Suscríbete al canal!